Finalmente inauguraron la Biblioteca Nacional del Salvador. En la aventura del día de hoy nos venimos al Centro Histórico para ver cómo se está viviendo la inauguración de uno de los proyectos en la zona central del país más esperados por todos los salvadoreños. Y es que ahorita que estamos haciendo unos sondeos previos vemos que un montón de salvadoreños se han hecho presentes y vemos que la biblioteca ahí al fondo está iluminada para que den la inauguración oficial por el presidente, dichos. Y es que bueno, el día de ayer ya en su cuenta de Twitter anunciaron oficialmente que el día de hoy iba a ser la inauguración oficial a las 8 de la noche. Ahorita está tempranito, son eso de las... Bueno, yo creo que ni son las... Vemos ahorita que no son ni las 6 de la noche, pero... Las noches, esa es una prueba de sonido, pero desde allí... Prueba de sonido, chicos. Lo dejo con unas tumitas, démosle. ¿Qué onda, pichos? Hace un par de meses les cuento que vinimos aquí al centro histórico para hacerles unas tumitas de cómo iba el avance de la biblioteca nacional. Y vemos que todavía la tenían con una tela verde. Pero sí, chicos, por medio de este video van a ver el cambio que tuvo. Y también para las personas que se están preguntando cómo es por dentro, qué tipo de cositas pueden encontrar por acá, porque bueno, aquí les cuento que tiene aproximadamente 7 niveles. Ya les voy a estar contando un poquito más detallado de todo lo que tenga, pero para mientras, chicos, los dejo aquí con unas tumitas de apoyo. Démosle. Bueno, bichos, vemos que ahorita ya son las 7 de la noche. Y vemos que incluso hoy hay más personas aún que cuando nosotros vinimos, chicos. Está completamente yendo, pero nosotros aquí afuera, pues un poquito pacientes, esperando que nos dejen entrar. Así que esperemos que... Esperemos que sí, de verdad, bicho, nos dejen entrar. ¿Por qué? Aquí donde nos ven, andamos bien empipados, ha estado como cirniendo, pero no se ha detenido. Así que estamos un poquito mojados. Tulio y Steven anda ahí bien abrigado. Bueno, Tulio sí se consiguió la respectiva capa allá. Es lo que hay. Pero bueno, es lo que hay. Es que este tiene piso para comprarse una de 5 dólares, pero qué bueno que tú le logró la capita. Bueno, quizás ya se ve movimiento en la parte de adentro. Podemos ver que hay personas arriba, hay personas en la parte de abajo dando vueltas. Así que sí, chicos, ya casi se viene la inauguración. Eso es lo que precierto, así que esperemos que sí. Bueno, chicos, ahorita estamos en una cola inmensa para poder entrar. No sé si vamos a lograrlo, pero esperamos que sí. Pero para que se den una idea de cuánta gente hay por aquí, miren todas estas personas que están acá, también que están esperando entrar a la biblioteca. Así que esperamos que todos entremos. Con paciencia, chicos, se lograron. Bueno, miren que como ventaja de la biblioteca, como es 24-7, Steven, aunque sea a las 3, 4 de la mañana, entramos. Lo que tenemos ahorita de ganas y tiempo. Y como es de lunes a domingo 24-7, se hace más tiempo. Y vamos a ver los restaurantes que hay ahí. Sí, mira, yo... ...la biblioteca, la biblioteca, todo lo que hay en el precio. Ahí en la cadena dijeron que iba a ver... Ahí en la cadena dijeron, Steven, que iba a ver un restaurante de comida italiana. Márate una pizza, la 11 de la noche. Una pasta. Sí. Cae de toque, bicho. Así que... Una escarpeta para agarrar el plato. Ve cómo se debe. Listo, paciencia, bicho, que ya casi entramos. Pero bueno, bicho, miren, en lo que tenemos esta espera para entrar, les voy a estar dejando un poquito de lo que hubo previo antes de la inauguración. Hicieron ahí una cadena nacional. Duró como unos 45 minutos. Y lo más esperado de la noche, hicieron como un show de drones, Batulio, ¿vos cómo lo sentiste? Que sos experto en drones. Muy bonito, ahí tiramos el droncito, siempre guardando la precaución para que son otros drones peligrosos. Así que igual aquí... No, pero... Ya van a ver, las tomas bien bonitas. Sí, aquí se las dejamos con una música épica sentimental. No sé qué se hizo la verdad. Bueno, bicho, miren que al final optamos por salirnos de la fila porque con Tulio... No estábamos ni adentro ni afuera. Nos dimos cuenta que toda esta hora que estuvimos en la fila no era la... No era la fila. Era... No sabemos. Un bulto era. Pero para que se den una idea, qué tanto hay que esperar. Miren, aquí todas estas personas que están aquí están esperando. Les voy a hacer aquí un recorrido para que vean. Para que vean, miren, todas estas personas van a hacer la fila para poder entrar. Así que bueno, nosotros para mientras... Tal vez baja un poquito o tal vez siga igual, pero hemos optado por ir a buscar algo de comer y pues después regresar. ¡Ey, con todo! Estamos, bichos. Recordemos que también es 24-7, así que... Sí, que grabamos este video a las 3 de la mañana, pero que lo grabamos, lo grabamos. ¡Bum! Mira, voltea la cámara, mira. ¡Ey, jovi! ¡Qué emoción, gracias! ¿Ya entraron? No, no sé. Estuvimos una hora en una cola que no era una cola. Pero es así la cola. Sí, está así la cola. Así que bueno, chicos, de que entramos. Entramos. ¡Ey, saluditos! Bueno, chicos, yo oficialmente vamos a entrar. Miren, vamos a entrar a las 1 y 23 de la noche. Bueno, de la madrugada, de la mañana, no sé cómo la quieran llamar, pero Tulito está llorando de la emoción que finalmente entramos. 8 horas. Después de 8 horas, finalmente logramos entrar. Así que mientras tanto, ya solo nos falta este pedacito. Mientras tanto, aquí les van unos datos informativos. Pero bueno, les cuento que la construcción de la Biblioteca Nacional de El Salvador comienza el 3 de febrero de 2022. Otro dato importante que también hay que tomar en cuenta es que, bueno, esta construcción tiene una inversión de 54 millones de dólares. Toda esta inversión proviene de la República de China y es una parte de China a la cultura de El Salvador. Es por eso que cuando ustedes vengan, como primera impresión, seguramente se van a encontrar con esta fachada bien bonita, que si vienen de noche, el color está bastante llamativo. Se encuentran con estas letras azules que dice Vinaes, que es la abreviación de Biblioteca Nacional de El Salvador. Y como les comentaba, que es una donación de China, a la par hay como un loguito que dice, asistencia de China para un futuro compartido. E igual, en la entrada de la biblioteca se encuentran con estas tres banderas. La de la izquierda es de El Salvador, la de en medio es de la Biblioteca Nacional y la de la derecha es de China. Así que sí, acompáñenme a darles este tour finalmente de madrugada que queríamos. Nosotros queríamos comprobar que era 24-7, así que por eso dejamos este videíto hasta las 2, 3 de la mañana. Así que seguramente vamos a ir saliendo tipo 4. Vámonos. Vendí la Play para estar acá. ¡Este vinaje es loco! Vendí la Play para estar acá. No tenemos entrada. ¡Este vinaje es loco! Va chicos, dispositivo de seguridad ahí. ¿Anti-doping? ¿Anti-doping? Cuidadito ahí. Aquí estamos con una respectiva seguridad, ¿sipotes? Ahí estamos. Ahí estamos, chicos. Finalmente vendimos la Play para estar acá, pero estamos. Vamos con estas imágenes de primeras impresiones. ¡Juegue! Miren, Micho, como primeras impresiones se ve realmente bonita. Cuando ustedes vengan se van a encontrar con esta pantalla que dice la llave del saber. Tengo entendido que esto es para que ustedes tengan un registro cuando vengan a prestar libros, como para registrarse. Y si ustedes son usuarios que normalmente vienen a la biblioteca, pues van a tener ahí registrada su cuenta. Entre otro dato interesante de la biblioteca es que tiene un área de construcción de 23.700 metros cuadrados. De los cuales 16.500 metros cuadrados corresponden al área de construcción sobre el suelo. Es decir, 6 niveles y un nivel 4.200 metros cuadrados que son el área subterránea. Otro de los plus y una de las cosas que más ha llamado la atención de las personas es que la Biblioteca Nacional de El Salvador va a estar abierta las 24 horas del día. Esta se ubica justamente en el corazón del centro de San Salvador contando con un total de 7 niveles que vamos a explorar en la aventura del día de hoy. Así que hoy sí, hora de comenzar, bichos. Con el nivel 2. Demole. Bueno chicos, arrancamos en el nivel 2. El nivel 2 básicamente es la zona de primera infancia. Aquí se encuentran aproximadamente 6.000 libros en diferentes idiomas. Básicamente en español e inglés. Y bueno, entre una de las cosas más llamativas es que es para niños entre los 0 hasta los 6 hasta los 7 años. Y miren, aquí esta tienen tablets por aquí. Tienen tablets por allá. Entonces, este espacio, este nivel 2 es más que todo para los pequeñitos del hogar. En estos momentos nos encontramos en el nivel número 2 aunque ustedes realmente parezcan que es el primero pero realmente es el nivel 2. Es un nivel específicamente dedicado para la primera infancia como tal como parte también de los esfuerzos que se hacen a partir de la ley Crecer Juntos. Este es un espacio que tiene diferentes temáticas desde acceso a la tecnología, desarrollo de habilidades psicomotrices, tenemos áreas de descanso, áreas de creatividad de los chicos, áreas de descanso, áreas de cuentacuentos también y está básicamente estructurado bajo una experiencia de un bosque que emana como tal a la colección Árbol de Vida. Ustedes van a poder ver dentro del recorrido diferentes tipos como tal de la flora y la fauna que nosotros tenemos pero que se enmarcan dentro de la colección Árbol de Vida puntualmente de Árboles de mi Tierra que es uno de los libros de Sacó la Primera Dama como tal. Entonces es un recorrido y una experimentación que se hace para los chicos que están en un proceso también de iniciación de la exploración de todo el mundo que nos rodea para desarrollar diferentes habilidades como tal físicas, mentales y de relacionarse también pero a la vez para crear diferentes vínculos afectivos con su padre porque de eso se trata no tanto de venir y dejar a los chicos sino más bien de que hay una interacción padres e hijos y poder realmente crear eso y fortalecer los vínculos familiares. Pero mira, una pregunta digamos que ahorita una persona que quiere traer a su niño o sea, ¿cuál sería el primer paso digamos para traerlo? Inicialmente ahorita digamos que estos primeros días como sabemos que está toda la efervescencia las ganas de venir a conocer la biblioteca que es un espectáculo estamos haciendo recorridos guiados pero después ellos pueden acceder sin ningún problema sin límite de tiempo y la idea es que puedan acompañar sus padres y disfrutar de todo lo que tenemos acá las diferentes áreas para el desarrollo también de la niñez Ah, qué chico Ah, es que miren es que realmente este nivel está interesante por ejemplo miren estos libros seguramente son para los más pequeños del hogar es un libro en forma de peluche y aquí te van poniendo dibujitos como de ovejas elefantes iguana un osito o sea, es un libro para un niño realmente pequeño así que hay libros de todos los estilos de todos los tamaños para todas las edades siempre y cuando este nivel bicho les comentaba de 0 a 7 años bicho es que miren este spot está bueno para venir a sentarse venir a acostarse si Tulio está haciendo el ejemplo de este video aquí se vienen a leer en esta cuevita interesante y bueno miren quedando el tour por aquí me he encontrado con la zona de lectura se encuentran libros para niños de un año o dos años bastante interesantes la verdad pero también hay una zona de creatividad que es esta que ven por acá esta básicamente es una zona para estimular la creatividad de los más pequeños en el cual encuentran juegos diferente variedad de juegos como este que tienen unas pelotillas por aquí por aquí hay una pizarrita con unos jueguitos por acá por aquí también hay como unas mesitas que me imagino que es para que los niños coloreen anden pintando por acá tenemos unos cubitos por acá y una infinidad de libros bicho eso sí me parece realmente increíble va aquí hay como una cuevita en la que se pueden pasar y bueno me imagino que esta parte que ven por acá que es la que está justamente a un costado de los juegos de la zona de lectura de la zona de creatividad me imagino que son las zonas donde los padres van a esperar van a vigilar a sus niños que son como estos silloncitos que ven por acá aquí tenemos otros por aquí y estos sillones están en todo este pasillo que hasta el fondo así que para que cuiden a las bendiciones y los padres de familia se están preguntando si traigo mi bendición desde donde lo voy a vigilar pues me imagino que para eso son estos silloncitos así que bueno bichos en resumen ya nos vamos para el nivel 3 pero para resumirles este nivel es el nivel infanto-juvenil encuentran estantería abierta club de tareas salas sensoriales áreas de computadoras salas inclusivas mesas de ayuda y más hoy si bichos miren estamos en el nivel 3 para resumirselos el nivel 3 es de niñez y adolescencia la edad va entre los 8 a los 12 13 años aquí se encuentran aproximadamente 26 mil libros entre las cositas que pueden encontrar por acá están las áreas temáticas encuentran estantería abierta hay un área de videojuegos que ya la vamos a ir a probar salas de cómputo también cuenta con un área de cómics y manga mesas de ayuda que es por si ustedes tienen alguna pregunta si tienen alguna duda pues pueden venirse por acá y también cuenta con mesas de trabajo ¿qué crees que tiene especial este libro? mira estaba escuchando yo que esta biblioteca es bien inclusiva porque todos los libros cuentan con lectura braille que es para las personas no videntes entonces no sé si logran verlo detalladamente aquí en la cámara pero le voy a bajar un poquito aquí esos puntitos que ven aquí es para que las personas no videntes ellos pues pasan su mano y pues así ellos puedan leer o sea es un lugar bastante interesante o sea este libro si ustedes pasan ahí todas las páginas pues no tiene letras que es a lo cual nosotros estamos acostumbrados pero imagínense aquí encuentran la guerra de los bosques en braille encuentran cuentos de buenas noches niñas rebeldes en braille toda esta sección que están viendo por acá que el tulio está agarrando los libros es una sección de braille incluso el suelo pues está marcado para que las personas que son no videntes que tengan una facilidad a la hora de desplazarse entre otra cosa que hay que recalcar igual varias personas me estarán preguntando tío Frank ¿el lugar tiene tulito acceso a personas en silla de ruedas? si tiene bueno y ya vamos a hablar más tardecito pero en la parte de afuera de los costados hay como unos elevadores que sirven para que la gente en silla de ruedas se sube y eso se les va a ayudar a que estén como al nivel de donde empiezan así que una respuesta que muchos seguramente estaban esperando y quieren venir con familiares que estén en silla de ruedas también lo pueden hacer bueno bichos miren ya tengo ojeras pero de que termino este video lo termino con Ever estábamos hablando que este nivel 2 es bastante interesante porque es bastante inclusivo fíjate tenía las zonas para personas no videntes y me comentan que hay una zona sensorial para personas que tienen algún por ejemplo personas con síndrome de Down entonces este nivel sí está bastante interesante en ese aspecto pero también está chivo porque hay una zona que es como una zona del principito hay personas que son bastante fanáticos de esa obra literaria vos la has leído? bueno yo creo que todos en bacherato quizás nos pusieron todos nos la dejaron aunque yo creo que va a ser el resumen del rincón del vago pero igual o sea sabemos que va pero además de eso aquí puedes encontrar un área de videojuegos mira donde la regla para poder jugar es leer un libro durante media hora ¿y cómo van a saber que lo leíste en media hora? yo me imagino que te van a hacer un mini test al menos pienso yo que podrían ser cinco preguntas para lo que así que para las bendiciones que están viendo este video y piensan que solo le veniera a sentarse aquí a los videojuegos no tienen que leer primero un libro y mira está bastante tematizado o sea se ven figuras de acción de mario bros se ven luigi por aquí batman por acá hay una zona de legos con una mesita bien bonita y en cuanto a la zona del principito está bastante chivo esta zona me parece igual realmente interesante para las personas que leyeron esta obra literaria en su juventud y quieren venir a renovar esos sentimientos de su juventud pues no hombre lo pueden venir a hacer por acá como parte de recuperar nuestra cultura hay algunos libros del principito que están en náhuatl así que para quienes quieran venir a leerlo pues también están no solo en español sino que también en náhuatl también lo interesante de este libro es que como decía Frank está en náhuatl pero también está en español en su parte pero aquí la ilustración del niño está representado también quizás como un niño náhuatl interesante va bichos miren es que está realmente curioso en esta mesita hay un montón de legos para que ustedes vengan aquí igual como los chicos de ahí enfrente que está padre hijo haciendo sus figuritas pueden venir ustedes aquí con su bendición y para las personas que igual son amantes de los legos quieren venir aquí con su bendición a hacer algún muñequito con estas figuras lo pueden hacer así que para las bendiciones que están viendo este video y quieren venir a jugar pues recuerden lo pueden hacer siempre y cuando lean ese libro pero te pueden echar aquí un jueguito aquí de Mario Sonic Juegos Olímpicos en estos Nintendo Switch miren entre una de las preguntas que quizás varias personas que están viendo este video tienen es que bueno en cuanto a las salas de videojuegos digamos cuando un niño va a poder o uno gozar varios niños quizás pueden pensar que pueden venir solo a jugar pero hay algo que tienen que hacer antes de jugar o como está el rollo bueno es un premio doble porque tienen que leer durante media hora y por cada 30 minutos de lectura tienen permiso de 45 minutos de juego pueden acumular más tiempo digamos si leen una hora tendrán tiempo a una hora y media de juego también depende de la oferencia que vaya a haber de personas y es un premio doble básicamente entre más leen más pueden jugar si se le va a hacer preguntas para ver si Sila y yo no hagan trampas niños lean contamos con el área sensorial el cual va dedicado a niños con condiciones de autismo o down tendremos especialistas una condición para que los niños puedan acceder a ella es que se quiten los zapatos para que sientan la diferencia entre el piso duro y este piso que es especial aquí hay estímulo de colores y formas incluso hay una parte del piso que al tocarla se mueven los colores va a estar lleno de muchas luces y hay una área que incluso es como cubierta para los niños que les gusta jugar en solitario y para que estén más cómodos como mencionaba esta es un área inclusiva y va a tener sus condiciones adecuadas dependiendo de cual sea la condición del niño y tenemos a un personal capacitado siempre con ellos bueno lastimosamente está apagado porque son las 2 y 20 de la madrugada pero no nos vamos hasta que terminemos este día el mariachi está aquí lo tenemos desvelado el mariachi sean bienvenidos a la biblioteca sean bienvenidos a este nivel que es el 4 es sobre literatura juvenil mi nombre es Jennifer y estaré encargada de darle sus recorridos si gustan podemos pasar al área de Star Wars que es lo primero ahí encontrarán tanto libros como figuras de acción y pueden tomar sus respectivas fotos así como tanto como deseen que pasó tulio trooper no nos dicen que ustedes se pueden poner los casos para tomarse fotos así que es permitido para editar una foto de tulín trooper de recuerdo bueno chicos miren ahorita nos encontramos en el nivel 4 entre una de las cositas que pueden encontrar por acá pues tenemos la biblioteca estantería abierta sala de lecturas y sala de lecturas también individual cuenta con mesas de ayudas y miren una de las cosas más llamativas de esta parte es que es bastante temática para las personas que les gustan los cómics el anime las series las películas los superhéroes porque miren ahorita nos encontramos en la sección de Star Wars para las personas que son amantes de Star Wars quieran leer libros de Star Wars lo pueden hacer acá pueden igual tomarse fotos con estos cascos que tengo yo por aquí y también miren estamos en esta parte que ven aquí que es solamente para las personas que les guste el manga aquí ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran todo relacionado a superhéroes me parece a mí bastante interesante y bueno podemos decir que este nivel sí es para edades ya de unos que uno nos dio unos 10 a los 18 años incluso miren yo tengo 28 y me llama la atención esto bastante soy tu madre soy tu padre eres mi madre es que creo que el negro dice soy tu padre seguimos continuando con el recorrido esta sección es de estantería abierta las bibliotecas cuentan con estantería abierta y estantería cerrada usted mismo puede tomar el libro que desee y sentarse en estas mesas y leer cómodamente hasta que usted termine de revisar todo el acervo bibliográfico que tenemos si mira por allá tenemos estantes con la palabra read que en inglés significa leer y más allá tenemos una sala de cómputo en la cual ustedes podrán ocupar la computadora siempre y cuando cumplan con un requisito previo que es hacer 30 minutos de lectura antes entonces ahí podrán ocupar la computadora por una hora y esa computadora la podrán ocupar para consultar cualquier duda sobre un libro y también hacer sus tareas si no tienen wifi en su casa o si tienen algo que hacer alguna tarea pueden venir y hacerla aquí bueno vemos que tu vida está trasteando la macbook como que no hay internet no hay frío va contémonos a ver si verdad máximo vamos a consultar algo por aquí no puede ser ah estaba vamos a dejar aquí de paso un video el tío Frank para que cuando vengan pues ya les va a salir aquí en primera plana bicho esto ver los videos del tío Frank siempre y cuando hayan terminado sus 30 minutos de lectura así que ojita por eso este ever ya está planeando se va a venir a editar aquí los videitos y que buena idea miren que este tulio ya me comentó que había terminado sus 30 minutos de lectura me eché 30 minutos de manga y vale entonces va pero lo agarramos lo agarramos con las manos en la masa viendo los videos de tío Frank lo cachamos así igual se pueden venir a este centro de cómputo igual hay que mencionar que hay computadoras como esta que son de escritorio una mac de escritorio pero también hay así como se llaman estas tulio vos que sabes de mac laptop max estas son las macbook pro ok macbook pro y si igual no son muy fan de las laptops pueden venirse aquí a la de escritorio que pelado mira esto si me llegó impresionante así que recuerden hacer sus 30 minutos de lectura please continuando con el recorrido pasamos a la siguiente área que es la terraza donde pueden disfrutar de un café además pueden leer sus libros y tomar fotos viendo hacia el palacio nacional o hacia catedral estando la plaza enfrente podrán ver pasar a la gente además de tomar sus fotos o hacer cualquier actividad siempre dentro de la biblioteca así que bueno podemos decir que el plus de este nivel además de la computadora además del manga además de lo de Star Wars miren estas sillitas están bien bonitas para que uno venga se siente se eche un cafecito aquí hay como una mesita para ponerlo pueden venir a leer un libro igual tienen una vista aquí increíble el mariachi está tomando fotos del centro histórico que te parece esta vista pa esta vista pero bien bonita va si bien bonita para las personas que quieran venir de noche lo pueden hacer miren que el centro histórico ahorita está solito para nosotros así que bueno recuerden bichos esta terraza con vista al centro histórico nivel 4 pero sigamos explorando porque el nivel 4 aún no lo terminamos quería mostrarles algo que seguramente mucho les va a gustar y es que bueno estábamos en la primera sala de computación pero igual aquí tenemos la otra o sea no vayan a pensar que porque la otra sala se llene ya no van a tener espacio así que por falta de una sala tienen dos pelados y como el futuro es hoy Tulio está haciendo una demostración para que vean que como es una pizarra táctil miren ustedes escriben aquí suscríbete al canal del tío Frank y la pantalla no sé qué más ya hace y se los arregla este bello qué bonito bueno miren corrección la sala anterior que les mostré con las computadoras donde estábamos poniendo los videos del tío Frank era una sala donde uno puede llegar normalmente pero esta otra esta que ya tiene la pizarra electrónica me comentan por aquí que es la sala para capacitaciones así que para los que se preguntan la diferencia de una sala y la otra pues es esa en esta sección podremos encontrar colecciones de libros ya específicos nos encontramos El Señor de los Anillos también nos encontramos Game of Thrones además de Harry Potter podremos tomar los libros y ver lo que ya vimos en películas o series y recuerden que una película jamás toma 100% de libros siempre hay vacíos así que si tienen dudas sobre lo que vieron en las películas pueden venir consultar los libros y miren para los amantes de Harry Potter hemos llegado a la sección de este aquí encuentran libros encuentran historietas yo ahorita le he dado una media ojeada y se encuentran una gran cantidad de libros se encuentran bastantes cositas para tomarse fotos como este spot de Quidditch que aquí tenemos uno de estos aros que Quidditch pasan la pelota por acá y también tenemos la escoba voladora tenemos también por aquí la icónica plataforma 9 3 cuartos unos mortífagos por aquí para tomarse fotos y también tenemos por aquí las cartas que cuando uno lo seleccionan para estudiar en Hogwarts pues les mandan una de estas igual está chivo para tomarse fotos y los sombreros seleccionadores que si ustedes vienen aquí y si ustedes le puchan este hoyito les va a dar el nombre de su casa así que ojitos con venir aquí y saber a qué casa pertenecen bueno miren aquí tú les va a hacer el respectivo ejemplo de la plataforma 9 3 cuartos ustedes tienen que venir aquí a hacer como que llevan esa carretilla de autor foto va Tulio se llegó la hora el sombrero no miente para que vean que no estamos editando nada y si Ravenclaw son un Ravenclaw dijo Ravenclaw voy a probar yo yo si soy un verdadero grifindor redero de la espada de saunco adiós bueno vamos a ver cual le toca beber es que mucho le protestaste voy a venir a volver a leer todo el mango tal vez cambian no cambia ya que si saben de anime y saben que el mejor anime es Dragon Ball Z no se dejen engañar profran que les va a decir Naruto o puede ser full metal también también dicen que la tienen completa miren hasta la cajita en la que viene los tomos eso viene ordenado aquí no está completo mucho que vas son es Naruto monos monos sabio haciendo el rasen shuriken tan chulo mi hokage miren ahorita hemos llegado a la sección del manga si ustedes les gusta leer cositas de Naruto de full metal de pokemon si les gusta leer cositas de Inuyasha de shingeki bueno toda esta sección que están viendo por acá encuentran manga e igual encuentran diferentes figuritas de acción por ejemplo de Yu-Gi-Oh encuentran de Naruto encuentran una figura tamaño real de Deadpool y de Batman y también cositas como de Megaman por si quieren venir a leer por acá y y y y y y y y pero sí chicos miren nos distraímos demasiado en el nivel 4 pero es que si ustedes vienen ese nivel recomendadísimo pero miren ahorita nos encontramos en el nivel 5 como un breve resumen de lo que pueden encontrar acá pues igual encuentran estantería abierta aquí se encuentra la meroteca digital tiene también una sala de lecturas una sala de reuniones vip y área de lectura digital sala de lectura digital también individual y miren ya aquí encuentran secciones de lecturas como esta que ya se ven para personas más avanzadas como nosotros que ya estamos en nuestros 25 30 18 años igual a ver ya está pero molido en este tour pero miren entre las cositas que pueden encontrar por acá por lo menos en este sector que estamos aquí si miren encuentran libros como de este estilo que ya van más como es un poquito de historia cosas de la tierra igual encuentran como este del mapa mundi babichón el siguiente país que caiga ese voy a visitar la vuelta el catalapar va estar a subir el señor consul pero pues sí lo que les comentaba igual encuentra ya un poquito de libros más rebuscaditos por si queremos llamarlo así por ejemplo el atlas fantasma mapas históricos del firmamento orgullo y prejuicio y más o menos los libros son de ese estilo este creo que sí es mi libro mira un manual de adivinación por si quieren cosechar un poquito del arte y de la adivinación turcios o vos que tenés por ahí quieres ser tu propio que los chicos forex saluditos tú lo que encontraste lo necesito tu libro las ocho reglas del amor como el control y mantenerlo y dejarlo ir y eso lo que más cuesta será que tienes que dejarla ir lo averiguaremos con este libro el martes lo va a venir a leer tulio dice para ganarse media hora en mario party bicho miren el libro que me encontré el libro de soy lora que la biografía oficial de yo se lograba a sus 50 años de carrera artista salvadoreño a sus 50 años así que si está viendo este vídeo don yo sé saluditos y que no me quedó en pelu 15 manejaba mire es que la juventud de bella i 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 un salón para venir a hablar con la gente para venir a leer en silencio y para que vean un poquito como son esta opción número uno que ven por acá y ahorita estamos nosotros en la opción número dos ya para grupos de reuniones más grandes nos encontramos con este otro que este es para una reunión ya para grupos uff, de unos, ¿qué? 10, 15 personas aproximadamente e igual aquí me comentaban que, bueno no sé si es por la hora, pero no tenemos acceso actualmente a esta área de lectura que va a ser área de lectura para iPads, o sea, ustedes van a ir a sacar su iPads a cierto nivel, suben a este y pues van a estar leyendo libros digitales me comentaban que más o menos así va a ser el funcionamiento de este y por acá también hay una terraza que tiene un acceso increíble que les da una bonita vista a lo que es la Catedral de San Salvador y el Palacio Nacional. Bueno chicos, miren finalmente llegamos al nivel 7 se los resumo, básicamente este nivel es para las personas que les guste el arte para las personas que les guste un poquito apreciar las pinturas, podemos ver que aquí hay bastantes murales, que conforme pase el tiempo me imagino que estas pinturas las van a ir cambiando y van a ir poniendo diferentes cuadros de otros artistas, pero entre otras cositas que pueden encontrar acá es que aquí se encuentra un restaurante de comida italiana al cual ustedes pueden entrar ahorita nosotros hemos venido de noche y la luz que se ve aquí está bastante bonita es una luz tenue, así que para las personas que se preguntan, tío Fran, ¿puedo comer algo en la biblioteca? les cuento que sí siempre y cuando sea dentro de este restaurante lamentablemente a la hora que ya nosotros venimos no pudimos echarnos alguna pasta porque bueno, ya está tarde yo creo que hasta el desayuno vamos a agarrar acá porque son las 3 y 58 de la mañana que vamos ya casi culminando este videíto así que les debo la comida porque sí me hubiera gustado mostrarles un poquito de qué era la comida que vendían por acá pero el menú se los dejo a continuación igual el nivel 7 les cuento que tiene acceso a dos terrazas una a la cual ustedes pueden acceder mediante el restaurante que encuentran esta bonita pintura de esta bailarina igual me comiendan que estas áreas son de recreación en las cuales ustedes pueden venir y bueno, me imagino que de noche es mejor que de día porque de día va a estar fuerte el sol pero son áreas a las cuales ustedes pueden venir a agarrar aire libre y también está la terraza número 2 que tiene esta otra pintura que saluditos, ahí aténete que se echó el arte y lo dejó increíble así que para las personas que se preguntan qué encuentran en el nivel 7 pues encuentran todo esto un vasito de agua después de este tour mira, si hacemos cálculos hemos estado desde las 5 de la tarde solo 12 horas de pie nada más merezco un like así que dejen su like porque este videito ha sido de los videos más pequeados que he hecho miren varias personas se estaban preguntando tío Fran por qué no visitaste el nivel 1 que es la parte subterránea pues me comentaron que lamentablemente por la hora ya está cerrado así que se lo debo pero igual me imagino que otros youtubers han de haber ido a grabar esa parte así que ahí en esos videos de ellos seguramente la pueden encontrar yo quise entrar bichos, hice todo lo posible pero no se pudo pero bueno chicos aquí terminamos la aventura del día de hoy hemos comprobado que oficialmente la biblioteca hacía 24 horas hemos salido a las 4 de la mañana así que si ustedes quieren venir a leer un libro a las 2, 3, 4 de la mañana 5, 8 de la noche 7 de la noche 4 de la tarde no importa la hora que vengan siempre va a estar abierta porque es 24 horas así que hoy sí me despido no olviden dejar su like bicho yo les agradecería mucho que dejen su like porque nunca me había desvelado tanto creo que es de los días que más me he desvelado pero espero que haya valido la pena para usted que está ahí tras la pantalla y se está preguntando cómo es la biblioteca por dentro o lo sabe por medio de este video así que hoy sí me despido como siempre digo nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima